Bienvenidos a Poder Mental, continuamos con la segunda parte de este interesante libro llamado Dot Com Secrets, el manual clandestino para crecer tu empresa en línea de Russell Russo Si no has visto las partes anteriores de esta serie te dejamos aquí y fijado en comentarios la lista de reproducción de este resumen que hicimos Retomando nuestro resumen, continuamos con el capítulo 7, el autor nos introduce al séptimo secreto, la secuencia de la telenovela Nos muestra cómo utilizar el poder de la narración para mantener a nuestra audiencia comprometida y deseando más Al igual que una telenovela queremos crear una historia convincente que atrape a nuestros clientes y los mantenga interesados en nuestro mensaje Russell explica que la secuencia de la telenovela consta de cuatro partes principales 1. El personaje principal. Presentamos a nuestro personaje principal y lo conectamos emocionalmente con nuestra audiencia Queremos que se identifique con él y se preocupen por su historia 2. El conflicto. Introducimos un conflicto o un problema que el personaje principal enfrenta Esto crea tensión y mantiene a nuestra audiencia enganchada deseando saber cómo se resolverá el problema Número 3. El momento culminante. Al final de cada mensaje o episodio dejamos a nuestra audiencia con una pregunta sin respuesta O una situación emocionante que lo hace querer más. Esto lo motiva a seguir leyendo o escuchando 4. La resolución. Finalmente brindamos una solución al conflicto y cerramos la historia Es importante que la solución esté alineada con nuestro producto o servicio para que nuestra audiencia vea su relevancia y valor Russell nos ofrece consejos prácticos sobre cómo aplicar la secuencia de la telenovela en nuestro marketing en línea Él enfatiza la importancia de crear contenido atractivo y valioso que mantenga a nuestra audiencia comprometida a lo largo de toda la secuencia En el capítulo 8 Russell nos revela el octavo secreto La secuencia diaria Nos muestra cómo utilizar el humor y el entretenimiento para mantener a nuestra audiencia interesada y comprometida a largo plazo Nos explica que la secuencia diaria se basa en el concepto de la popular serie de televisión Seinfeld Que era conocida por su enfoque en situaciones cotidianas y su humor sarcástico Al explicar este enfoque en nuestra comunicación podemos mantener a nuestra audiencia enganchada y esperando más contenido La secuencia diaria consta de tres componentes principales 1. El email diario Enviar un correo electrónico diario a nuestra audiencia con contenido humorístico o entretenido relacionado con nuestro nicho El objetivo es brindarles algo para disfrutar y establecer una conexión diaria con ellos El gancho Al final de cada correo electrónico incluimos un gancho que los invita a visitar nuestro sitio web Realizar una compra o tomar alguna otra acción Esto nos permite aprovechar el compromiso y la atención que hemos generado 3. El ciclo Repetimos esta secuencia diariamente para mantener a nuestra audiencia interesada y comprometida a largo plazo Es importante que cada correo electrónico sea único y ofrezca contenido fresco y valioso Russell destaca la importancia de ser auténticos y divertidos y nos anima a experimentar y encontrar nuestro propio estilo de humor En el capítulo 9 nos revela el noveno secreto La ingeniería inversa de un embudo exitoso Nos muestra la importancia de estudiar y analizar los embudos exitosos de otras personas en nuestro mercado para obtener ideas y mejorar nuestros propios embudos de venta Russell explica que el proceso de ingeniería inversa implica desglosar y comprender los diferentes componentes de un embudo exitoso Nos anima a investigar embudos de venta exitosos en nuestro nicho y a desglosar los pasos y las estrategias utilizadas en cada fase del embudo Al revisar la ingeniería inversa podemos identificar qué elementos y tácticas están funcionando bien y adaptarlos a nuestro propio embudo Russell nos aconseja prestar atención a elementos como la estructura de la página de destino, los ganchos perpetuativos, los testimonios, las ofertas y las secuencias de correos electrónicos utilizadas en el embudo exitoso El objetivo de la ingeniería inversa es comprender cómo los embudos exitosos capturan la atención de los visitantes, generan interés, construyen confianza y finalmente los convierten en clientes Al aplicar estos conceptos a nuestros propios embudos podemos mejorar su efectividad y aumentar nuestra conversión En el capítulo 10, Russell nos presenta el décimo secreto, las 7 frases de un embudo Él nos muestra las diferentes etapas por las que pasa un cliente potencial desde que nos conoce hasta que realiza una compra Y cómo podemos optimizar cada fase para aumentar nuestra conversión y maximizar los ingresos Las 7 frases de un embudo son las siguientes 1. Fase de atención En esta etapa captamos la atención del cliente potencial a través de anuncios, contenido relevante y estrategias de marketing efectivas 2. Fase de interés Una vez que tenemos la atención del cliente potencial debemos generar interés mostrando el valor de nuestro producto o servicio Y cómo puede resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades 3. Fase de decisión En esta etapa ayudamos al cliente potencial a tomar una decisión informada al proporcionar información adicional, testimonios, demostraciones o muestras gratuitas 4. Fase de acción Aquí es donde el cliente potencial toma la acción deseada, ya sea realizar una compra, suscribirse a un servicio o tomar cualquier otra acción específica que buscamos 5. Fase de ascenso Una vez que el cliente potencial ha realizado una compra, buscamos aumentar el valor de la transacción ofreciendo productos o servicios adicionales o de mayor costo 6. Fase de compromiso En esta etapa nos enfocamos en mantener una relación a largo plazo con el cliente, brindando soporte, atención al cliente excepcional y fomentando la fidelidad 7. Fase de reactivación Si un cliente se vuelve inactivo, esta etapa se centra en reactivar su interés a través de promociones especiales, descuentos u ofertas exclusivas Russell nos muestra cómo cada fase del embudo es crucial para guiar al cliente a través del proceso de compra y cómo podemos optimizar cada etapa para maximizar las conversiones y generar ventas recorrentes En el capítulo 11, Russell nos revela el undécimo secreto, los 23 bloques de construcción de un embudo Aquí desglosa los diferentes elementos que componen un embudo efectivo y nos muestra cómo combinarlos de manera estratégica para lograr mejores resultados Estos 23 bloques de construcción incluyen elementos como páginas de destino, imanes de plomo, secuencia de correos electrónicos, ofertas especiales, pruebas sociales, pruebas gratuitas, testimonios, bonos y mucho más Russell nos explica la importancia de cada bloque y cómo pueden influir en la experiencia del cliente y en las tasas de conversión El objetivo es construir un embudo sólido y completo que aborde las necesidades y preocupaciones de los clientes potenciales en cada etapa del proceso de compra Al comprender y utilizar estos bloques de construcción, podemos diseñar embudos personalizados que se adapten a nuestro público objetivo y maximicen nuestras conversiones En el capítulo 12, Russell nos presenta el duodécimo secreto, embudos de frontend versus embudos de backend Aquí explora la diferencia entre estos dos tipos de embudos y cómo pueden ayudarnos a aumentar nuestros ingresos y atraer a más clientes Un embudo de frontend se enfoca en la adquisición de clientes potenciales y la generación de ventas iniciales Es el primer punto de contacto con los clientes y se centra en ofrecer productos o servicios de menor precio o incluso gratuitos para atraer a la mayor cantidad posible de personas Por otro lado, un embudo de backend se enfoca en aumentar el valor de vida del cliente al ofrecer productos o servicios adicionales Complementarios o de mayor costo una vez que el cliente ha realizado la primera compra El objetivo es maximizar el valor de cada cliente y aumentar compras repetidas a lo largo del tiempo El auto nos muestra cómo ambos tipos de embudos son esenciales para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de nuestro negocio en línea Nos enseña cómo utilizar embudos de frontend para atraer a nuestro cliente y embudos de backend para aumentar el valor de cada cliente existente En el capítulo 13, el auto nos revela el décimo tercer secreto, el mejor cebo Aquí explora la importancia de ofrecer un incentivo atractivo para capturar la atención y el interés de los clientes potenciales y motivarlos a ingresar en nuestro embudo Nos muestra diferentes tipos de cebos como informes gratuitos, libros electrónicos, pruebas gratuitas, muestras gratuitas, descuentos exclusivos, webinars y eventos en vivo Nos explica que el cebo debe ser relevante, valioso y solucionar un problema o satisfacer una necesidad específica de nuestro público objetivo Además, Russell destaca la importancia de posicionar el cebo de manera efectiva y comunicar claramente su valor para captar la atención de los clientes potenciales También nos muestra cómo podemos utilizar estrategias de marketing para promocionar y difundir nuestro cebo y atraer a más personas hacia nuestro embudo Espero que este resumen de este interesante libro te haya sido de mucha utilidad Si quieres aprender más sobre cómo hacer que el dinero y tu tiempo trabajen para ti, te recomiendo que te suscribas a Poder Mental Porque pronto sacaremos la última parte de este resumen y más videos como este que te ayudarán a conseguir todo lo que deseas Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo video No olvides dejarte un like si te gustó y te sirvió este video No olvides dejarte un like si te gustó y te gustó y te gustó